Profesor, entre los muchachos del curso y par de seguidores de Naruto Dominicano y yo le queremos hacer par de preguntas A doscientos las respuestas Profesor, no, usted no puede ser así ¿Cómo usted puede ser tan insensible con nosotros? Que usted no puede ni siquiera responder una pregunta sin copia Sin cobrar, perdón Nosotros que lo vemos usted como un ejemplo a seguir Nosotros los seguidores de Naruto Dominicano que lo vemos usted como una figura paterna para nosotros Un personas haso Desarrollando una personalidad que nosotros desearíamos haber visto en el anime Y usted se atreve a cobrar no como quiera Sea un poco más creyente en Jesús Por favor, profesor, repóndanos esa pregunta Por favor, lee de verdad que nosotros se lo estamos pidiendo por favor de corazón Por favor, profesor, por favor, a trescientos las respuestas Pregunta para Kakashi ¿Quién te enseñó el mil años de muerte? La pregunta aquí es ¿Cómo yo aprendí eso? Y créeme que eso no te va a dar una respuesta Dígame usted, señor Kakashi ¿Qué aprendió de las enseñanzas del single legendario y sus novelas? Abrecha a mi vecina Eso es lo que dice el libro El libro entero dice brecha a tu vecina por el hoyito chiquito Si tiene esto, que aquello Oye, eso es lo que dice El problema es que el vecino mío era gaisense Y tú sabes que yo no me voy a poner a brecha a gente Para mí que él sí brechaba Una pregunta para Kakashi, el ninja que negocia ¿Cómo te sentiste cuando Itachi te metió en el genjutsu? Por esa pregunta son dos mil que voy a cobrar Pregunta para Kakashi En tu punta de vista, ¿Quién singa mejor tú o Itachi? Cuatro mil por ETA, cuatro mil Pregunta para Kakashi ¿Qué se sintió no poder negociar con el César? Yo lo intenté, pero cuando vi que él se puso medio rabioso Y que no quería negociar Yo le robé la cartera Él nunca se dio cuenta, es verdad Pregunta para Kakashi ¿Qué opina de los rumores de que usted está involucrado Con su estudiante Sakura? No sé si es legal, pero por la diferencia de... Patrón, pero patrón Todo lo que está por encima de los 18 se le da Tu chugar daddy Kakashi Pregunta para Kakashi ¿Quién te enseñó el matarrino Juxu? Oye, que lo que Una vez yo estaba durmiendo Y cuando yo estaba durmiendo Yo estaba soñando Y cuando yo estaba soñando Era porque yo estaba durmiendo Y cuando yo estaba durmiendo Estaba soñando que estaba durmiendo En el sueño que yo estaba durmiendo Mientras soñaba lo que yo estaba soñando En el sueño que yo estaba durmiendo Kakashi ¿Qué sentiste cuando Vito te dio los dos charingans Y despertaste el Susano? Se me paró el güey Pregunta para Kakashi ¿Es cierto que eres el mejor negociante de Conoja? ¿Y por qué? Venga, calla ese nefani Ah sí, ah sí Yo a él le debo doscientos Por eso que él está hablando miel Pregunta para Kakashi ¿Qué se siente ser el segundo mejor sensei Y me enseñas a negociar? Uno Con eso se nace No se aprende Dos ¿Quién te dijo a ti que yo sea el segundo? Yo soy el primero, compadre Yo soy el mejor La me que mamá Kakashi ¿Qué se siente ser maestro de una tabla Y uno que no singa? Son bobitos de la vida Ya yo estoy acostumbrado ¿Qué se sintió ser Hokage? Una maldita mierda Yo agarré Me robé los cuartos que me iba a robar Y me fui de risor Ah, y llevé al cojo ese de Gai Sensei Pregunta para Kakashi ¿Cómo uno puede mandarse a lo duro? ¿Y cómo aprendiste a negociar? ¿Acaso es una habilidad de tu clan? ¿Cuándo tú me has visto mandándome a mí? Ves, Choji, tú tienes mala pondería Por eso fue que no le dimos Kakashi, ya deja de esconderte Que sea lo tuyo ¿Encondido quién? ¿Cuándo tú me has visto escondiéndome a mí? ¿Tú estás loco? Nada más te... Manu, tú es un duro mandándose Sí, pero nada más cuando me conviene Haters Pregunta para Kakashi ¿Cómo creaste el matarrino Yuxu? Oye, que lo que Una vez yo estaba durmiendo Y cuando yo estaba durmiendo Yo estaba soñando Pregunta para Kakashi ¿Supiste quizás que no singaba Desde que lo viste por primera vez Así como Itachi? Es que cuando una gente no rapa Se le ve hasta por encima de la ropa ¿Qué tanto quieres a Minato y a Kuchina? Esa era la única gente que me apretaban Y no me cobraban Yo, yo, yo Yo extraño a esa gente en verdad Kakashi ¿Quién les enseñó las artes del joseo Y negocio internacional? Aunque tú no me creas Eso a mí me lo enseñó una banquera Que chapeaba viejito Y le mandaba videos Que no eran de ella Descargado por otra aplicación Ya tú sabes No te voy a decir que es YouTube azul Yo le voy a decir ahora ¿Cómo identificar un cuero de eso? Cuando usted vea que una mujer pone Hija de Dios En sus estados O en la descripción de algo Eso es un cuero ya De que hija de Dios Si subió una foto diciendo Bendecida Y usted sabe que no está bendecida Es un cuero Es más Aunque esté bendecida Es un cuero Honoroso Kakashi El ninja que negocia ¿Cuál es su negocio más aprovechado de su carrera? Como negociante profesional Saludos desde España Eso era una vez que yo estaba preso No era que yo estaba preso Dice que por algo malo Sino que yo estaba preso Porque estaba caminando de noche Y los policiales vieron Me vieron preso y ya Entonces precisamente Una española me contactó Pensando que yo era una vaina de esas De las que venden solar y vaina Diciendo que tenía mucho dinero Y que quería comprar un solar Y yo le digo Mire yo tengo un solar Que tiene tanto y tanto Pero vale 4 millones de euros Ella me dijo que ya tenía los guardos Y yo La de Cocoté Me tuve que desaparecer por un tiempo Bacano Y olvidarme de la red y la vaina Por eso era que no estaba apareciendo en el canal Pero ya estamos aquí Kakashi tu teléfono Está entrando un número como de España aquí Ponle una piedra y tiralo al mar Pregunta para el singón Kakashi ¿Quién te enseñó los mil años de muerte? Bando veces que me lo preguntan Si ustedes quieren decir Que yo me metí un dedo por el culo Que me metí un dedo por el culo Ya eso es Ya está bien Ya se lo aprendí Ya Deme en banda Dígame señor Kakashi ¿Cómo fue la conversación Que llevó al negocio del Hokage? Eso fue un negocio Con su madre Que quería agatar los cuartos Desde el país Y capotándolos Y apotando la playa Del país Y vaina Tú sabes Y le digo No, 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 no Ven, 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 ven Deja eso así Ven Vete a buscar cuartos por otro lado Y me metí ahí y vaina Y me robé los cuartos yo Porque ella iba Me empeñé la aldea y vaina Y yo no Yo me robé los cuartos Que había en lo que quedaban Y dejé a naruto involucrado ahí Pero no se lo digan Que después se quilla Pregunta para Kakashi ¿Quién le enseñó el arte de negociar? Oye, que lo que Una vez yo estaba durmiendo Y pregunta para Kakashi ¿Qué se siente tener un amigo Que llora por un culo? Todos en la vida Hemos tenido un amigo Que llora por un culo De todos Es que no hay excepción Hay, no hay Hasta tú has sido el amigo Que llora por un culo Pregunta para Kakashi ¿A qué edad empezaste a negociar? ¿Y por qué? Sin mamá Sin papá Casa Y pila de deuda Me puse creativo mi loco Eso fue lo único que me salió Pregunta para ti Kakashi ¿Qué pasó después de esa vez Que besaste a la chica Que estaba en la novela? Me chapió y le digo Anda porque ¿Qué voy a hacer? Dime tú ¿Qué hago? Pregunta para Kakashi ¿Por qué preferiste al que no singa Y no al hijo del tu sensei A entrenar? Porque una Quería saber si podía poner a singar Esa asquerosidad Pero veo que no hay forma alguna Y dos Sabía que tarde o temprano Vendría el single legendario Pregunta para Kakashi El ninja de negocia ¿Por qué tienes el flow tan bueno? Esto es lambón Es todos los días tan Más desacatado Todos los días Así Pregunta para Kakashi ¿Por qué empezaste a usar esa mascarilla? Para ocultar mi belleza Porque yo tengo una belleza tan grande Que yo puedo matar gente Tan solo verme Así, bello Rico Un viejo sabroso Kakashi ¿Qué se sintió ser maestro De alguien que no singa? Ya tú sabes quién Lo más queroso Que me ha topado en la vida A mí eso Yo creo que Naruto Me tiene odio Pregunta para Kakashi ¿Con cuántos ninjas Has negociado en toda tu vida? ¿Quién los cuenta? ¿Quién? Nadie No hay forma Tú sabes que creo que sí Tú sabes de que el ninja De los mil yusus En otra vaina por ahí No Era el ninja De los mil negocios Hecho ya Kakashi ¿Cómo aprendí el chidori? Y otra pregunta ¿Cómo eres tan cool? Pero papá ¿No le dijeron claro Que no va a responder esa pregunta? Tú eres loco Es verdad Kakashi Que tú no vas a responder esa mierda Kakashi Yo no me toco preguntar una cosa A ti te mandan hablar En mi programa En mi respuesta En mi pregunta En lo que yo estoy haciendo Pero 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 Ayudándote Que yo estaba Kakashi Pero Kakashi Otra pregunta Te pedí ayuda Te lo Te pedí No te pedí ayuda ¿Verdad? Diablo Diablo Pero No me quieren aquí Nunca me quieren aquí Es que tú te lo ganas Es que tú te lo ganas ¿Y qué es eso? ¿No te suena? Es el millón del futuro Pero no estamos hablando de eso ahora Diablo No me digas que se lo están metiendo A Sakura Yo me di que ese morero Hay que arreglar la nevera Yo sabía que esa nevera No estaba dañada Mira ¿Tú sabes qué? Quédate con el programa Me voy aquí Mi cuarto Ahora mismo No, no Kakashi Que no te podemos pagar Porque nosotros teníamos El plan era de Hacerte que tú conteste la pregunta Y no pagar Ah No, ellos no me iban a pagar No, no, no No me iban a pagar ¿Verdad? No, no pasa nada Tranquilo Kakashi ¿Qué es eso? Tranquilo Tranquilo Kakashi No